Susana Molina 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 mamá y el hijo y vamos pues y va yendo bastante gente a la casa porque la mamá es como separadas entonces va la otra hija y así es todo el día. Ayer pues mi hermano me llevó a jugar fútbol después ya pues comimos y todo bien, pues me da muy bien. Yo soy Samuel Espina y pues yo sí me quedo acá en Berlín todos los siete meses. Estos dos días que llevo con la familia me ha ido súper bien, la familia me ha sacado a caminar, fuimos el día que llegamos a un restaurante italiano, después ayer me llevaron a cine, después a comer currywurst y es una familia grande, tienen a un chino de intercambio, a una italiana y tienen pues son tres hermanos alemanes, una está en Irlanda de intercambio, la otra vive con tres amigas acá en Berlín en la ciudad ciudad y el otro sí vive en la casa y son súper agradables, súper queridos, de todo. Bueno, yo me llamo Anil Herrera y soy de Medellín. Vivo como a dos minutos de aquí, dos minutos caminando del TGLS y bueno me ha ido muy bien con la familia, la cocina es muy rico, respetan como mi espacio, me han sacado, me sacaron a cine ya, estuve por un parque que está por allí del muro de Berlín, me pareció todo muy bacano, me ha ido muy bien y bueno, me gustó. Bueno, yo soy Juan Felipe Restrepo, la familia estuvo muy querida conmigo desde el primer momento pues, cuando llegamos a la casa me mostraron toda la casa, me mostraron el cuarto, tengo un cuarto solo, grande y con mi privacidad porque queda muy alejado de todo y el baño también lo tengo prácticamente para mí solo y me puedo bañar las veces que quiera, pues puedo hacer lo que quiera, cocina muy bien, come rico, me llevaron a almorzar el segundo día y a caminar, me mostraron el colegio donde va a entrenar y son muy queridos, muy buena gente y tiene dos hijos y pues, los dos señores. Hola, yo soy Juan Están Lince y soy de Medellín, pues a mí me parece que en la familia que estoy temporalmente por tres semanas me ha ido muy bien, son muy queridos conmigo, cuando digo algo malo me corrigen, también tengo mi espacio, me colaboran cuando necesito hacer ciertas cosas, cocinaban muy rico, el papá cocina la mayoría del tiempo, mi hermano se llama Nico y es muy querido conmigo, también me ayuda cuando me equivoco en el alemán y mientras tanto estoy solo, mientras espero a Alejandro Gómez que llegue y voy a compartir con él. Mi cuarto es solo, tengo televisión y para mí está súper bien.